Las manifestaciones no están siendo totalmente en mano, por lo menos hoy han conseguido que se posponga la segunda lectura de esta polémica ley de extradición prevista para hoy. Alrededor de la sede principal del Consejo Legislativo, miles de manifestantes siguen concentrados. Llevan mascarillas para ocultar su identidad y protegerse ante el gas lacrimógeno que está utilizando la policía antidisturbios. A pesar de que muchos se lamenten de que la batalla contra el control creciente de Beijing es una batalla, dicen que es necesario seguir manifestándose y es que si entra en vigor esta ley temen que los perseguidos por motivos políticos dejarán ya de tener ninguna protección. A pesar de que el gobierno de Hong Kong asegura que el objetivo de esta ley es llenar un vacío legal y evitar que el archipiélago sea el escondite para delincuentes, defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian que si entra en vigor los perseguidos por motivos políticos estarán expuestos a prácticas como las confesiones forzosas o los malos tratos en China continental. La votación final de esta polémica ley de extradición está prevista para el 20 de junio. Los manifestantes aseguran que hasta entonces seguirán protestando y harán lo posible para que no pase adelante esta ley que pondría en peligro la autonomía y la libertad de expresión de Hong Kong.